Cartagena ya tiene un USA Center. Los clientes podrán recorrer desde la costa este a oeste de Estados Unidos a través de diferentes ofertas gastronómicas. Se han invertido más de 2 millones de euros y se han creado más de un centenar de puestos de trabajo. Lo que era el casino de Parque Mediterráneo se ha convertido en un novedoso local que acoge hasta nueve centros de restauración distintos con una amplia variedad de temáticas gastronómicas. Accediendo nos desplazamos por diferentes localizaciones, desde el Chicago de los años 30 controlado por su mafia y al Capone, hasta Nueva York o Los Ángeles. Allí nos encontramos con un restaurante americano donde se podrá degustar la verdadera cocina del país y disfrutar de los grandes eventos deportivos que se celebran en Estados Unidos. Tiene una barra en Isla que es el Sport Bar, no apuestas deportivas sino para ver todo tipo de eventos deportivos y su temática es muy fuerte, pero lo impresionante es la carta. Tiene nueve platos mexicanos, nueve italianos, tiene pizzas, tiene diez platos asiáticos entre japoneses y chinos y después tiene todos los entrantes, los postres, las carnes con una variedad inmensa americanos. Entonces realmente es la carta más fuerte que yo he visto en mi en un restaurante americano, ¿no? En variedad me refiero. Este nuevo negocio ha supuesto una inversión superior a los dos millones de euros y la creación de más de un centenar de puestos de trabajo. Todas estas franquicias, la primera vez que aterricen en Europa es esta ubicación. Nosotros no somos franquicias, somos los propietarios porque nosotros compramos todos los derechos de la franquicia. En la inauguración participaba el alcalde como muestra de apoyo al emprendedurismo en la ciudad. El centro de Cartagena tiene su oferta y tiene que seguir ampliándola y así lo hace, pero claro, aquí también hay que recordar que es un pueblo de atracción, son millones de personas las que vienen al parque mediterráneo durante todo el año y obviamente que tengan opción a elegir, a pasar ese tiempo de asueto porque al parque mediterráneo no solo se viene a comprar, también se viene a pasear como si fuera un centro comercial abierto o en este caso cerrado. Y bueno, dentro del paseo, dentro del recreo y dentro del relax, pues también estar echando un rato, pues tomando una buena cerveza, una buena hamburguesa o un buen plato de pasta, como no puede ser de otra manera. El centro incluye zona de ocio para niños para que los padres puedan estar más tranquilos mientras disfrutan de una experiencia americana.